Minutos, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, publicó en su cuenta de Twitter que ya despegó desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que va hacia Turquía. Que viajaban a bordo los equipos mexicanos de rescate. Su misión es salvar vidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No pude aguantarme. Quería dejar mis sentimientos. Más que nada por mis pésames. Por muchas cosas, Zavivis. Lo que ahorita está pasando justamente en Turquía y Siria. No sé cómo comenzar, Zavivis. Pero ustedes que ven noticias, ustedes que saben, muy fuerte, temblor, acaba de pegar a Turquía y Siria. Me dejó una situación muy horrible, muy fuerte, Zavivis. No sé si soy yo, o tal vez también ustedes están pensando una cosa. Que últimamente, si no vamos mucho atrás, muy atrás, como en últimos dos o tres años, han pasado muchas cosas así en el mundo. En muchas formas diferentes, Zavivis. Me recuerdo que yo hice video hace como 6, 7 meses, justo cuando estaban muchísimas inundaciones pasando en Pakistán. Más del 70% parte de Pakistán se estaba inundado, literalmente, en toda agua. Las personas sufrieron muchísimas víctimas. Y para los países que son bajo desarrollamiento, que todavía no son los países del primer mundo, pues ya sabe que a veces la situación se pone muy complicada y muy difícil. Y no nada más esto. Me recuerdo que en últimos, si hablamos de últimos dos años, han pasado muchísimas cosas, aparte de COVID. Muchas inundaciones, muchos temblores, terremotos. Y no nada más en un solo lugar, alrededor del mundo. Lo que pasó en Australia, lo que pasó en Amazonas, en Afganistán también pegó un temblor muy fuerte, en Haiti, en muchos lugares alrededor, Zavivis. Turquía y Siria, Zavivis, están los países, son dos países muy importantes en el mundo. Veo las noticias que tantas personas sufrieron y perdieron sus vidas, Zavivis. La verdad es, no sé, cada vez algo así pasa y nos deja pensando muchas cosas. Al mismo tiempo, nosotros pensamos que gracias a Dios que aún tenemos la vida, pero al mismo tiempo nos sentimos tristes y muchísimo más rotos, Zavivis, por nuestros hermanos que sufriron. Si hablamos de calentamiento global, también hay muchos casos, Zavivis, últimamente, que lo que están ocurriendo en el mundo, literalmente por culpa de nosotros los humanos. Uno dice, que, ah, no, pues, yo, ¿qué va a pasar si yo lo voy a hacer esto? Pero no, al final de cuentas, uno no sabe, Zavivis, que cada persona hace un impacto muy grande. Zavivis, cada rato que ahorita me checo en noticias de todo, ahorita lo que estaba viendo, no, 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 mi Zavivis, qué triste, porque de 2.000 hasta 3.000 víctimas, más ahorita son como arriba de 7.000 personas que solo perdieron la vida, Zavivis, en este temblor, este terremoto, de tantas miles de víctimas que hay. Zavivis, Dios, la verdad, Zavivis, no tengo palabras, créeme, no tengo palabras para esto. Y una imagen que me movió horriblemente, Zavivis, que un niño, un bebé que acaba de nacer, también fue una víctima de estos temblores, Zavivis. No puedo creer, la verdad, que a veces, ¿cómo el destino, la naturaleza, cómo pueden ser tan fuertes con nosotros? El mundo está pasando por, muy mal, la verdad, muy mal, por muchas cosas. Digo que lo último que uno quiere es la guerra, Zavivis. Nosotros tenemos que vivir en paz, tenemos que dejar las chingaderas que traemos siempre, que no, no sé qué. Dios perdone, literalmente, el único motivo que quiero hacer este vídeo, Zavivis, es que, acaso que hay dos personas, tres personas, cuatro personas, o lo que sea, que vean este vídeo. Quiero pedir, literalmente, a todos ustedes, que nos rezamos mucho para nuestros hermanos que fueron víctimas en toda esa área. Imagínense, Zavivis, cuatro de la mañana pasó esto. Una hora que estaban durmiendo, una hora que uno no sabe, Zavivis, y como nunca ha pasado de un desastre así de grande de ese nivel. Es decir, fácil, Zavivis, pero usted sabe que la magnitud fue 7.5. En lugar como Turquía y Siria, que están por allá, en esta costa, en Zavivis, en esta área, se siente muchísimo más que su magnitud. También, una vez, me recuerdo que cuando fue en 2005, yo era muy chiquitito, pero me recuerdo perfectamente bien que cómo se veía, Zavivis, cuando en Pakistán hubo un temblor de como 8. algo de magnitud. En las montañas, todo el norte de Zavivis se destruyó, todo el norte de Pakistán. Y me recuerdo, fueron unos momentos muy horribles lo que vivimos ahí. Lo último, mis Zavivis, digo usted que el único motivo de hacer este video es que acaso que personas que escuchen mi voz en mi video, yo quiero que nos rezamos mucho para las personas que ya se nos fueron, nos adelantaron, y las víctimas, ojalá que ellos se mejor encuentren resignación. Y las personas que aún están vivas, están sufriendo, han sido víctimas, que están lastimadas de todo, Zavivis. Ojalá, 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 Inshallah, que mejoren pronto y que todo, Zavivis, la verdad, se mejore. Porque, qué triste, Zavivis, que nuestro mundo está pasando por esto, nuestros hermanos. A pesar de raza, de religión, todos nos tenemos que pensar como humanos. Todos somos hermanos, Zavivis. Y todos somos creación del mismo Dios, Zavivis. Tú te llamas Dios, alguien dice Allah, alguien dice Jehová, alguien llama con otro nombre. Pero el único poder grande de Allah, de Dios, de todo, es lo único que nos escucha, que nos salva también. Lo último, mis Zavivis, la verdad, algo que me lleno de orgullo. Créeme, digo con corazón, que cuando vi la noticia que México, a pesar de que también hay problemas en México, cosas, pero México mandó una ayuda para estas personas. La verdad, como digo, que me enchino el piel, me siento tan orgulloso. Me siento tan feliz de esto, Zavivis. Que nuestro México, porque dicen México lindo y querido. Es por la misma cosa, mis Zavivis. Que mi México siempre, siempre, siempre está presente. La verdad, yo no hablo de político ni nada, no me interesa. Pero lo que hablo es que hay, la verdad, me dio tanto gusto de leer esta noticia, que México se puso su parte. Me mandó una ayuda para estos hermanos, para estas personas. Qué grande es mi México, qué grande son mi gente. Que Dios me multiplica mucho más y que todo valga la pena. Cuídense mucho, mis Zavivis. Que Dios bendiga. Nos vemos pronto. Inshallah, Inshallah. En estos días, les veo con algo importante lo que está pasando en mi vida. Pero mientras, creo que ustedes agradecen mucho para estos hermanos. Que Inshallah, todo va a estar bien. Salamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuhu.